Vuelo de bebé, pluma por doquier, ira flor de piel, le clavó su taco a uja Y ahora está del otro lado, no conecta el pasado, su conciencia, la tormenta y huye Fiesta de paz antes de la espuma social, invítame a pasar Fiesta de paz antes de la espuma social, invítame a pasar Chico Dabri, repasarte, diferente igual, del sur bien que se escapa Deja atrás el gris cemento, flash neonicens del centro, seducido, cae en la trampa Fiesta de paz antes de la espuma social, invítame a pasar Fiesta de paz antes de la espuma social, invítame a pasar Caloferos, borbileros, sacan un puñal, sal de tigre en el paisaje Cruza, vuelo sobre el puente, no distrae la corriente, no distrae la corriente ¡Suscríbete al canal!